Pero doy conferencias para mujeres desde hace como 18 años. ¡Guau! ¡Guau! Ajá, y entonces, este, he estado dando conferencias, además de mis conciertos personales, y ahora, pues, también el disco que les traje, que dices, ¡Uy! ¿Desde hace cuánto no vemos un CD? Sí, sí, es lo que le decía para el aire, María El Sol, estoy tocando un disco, quién sabe desde cuándo fue la última vez que no tocaba un disco como tal, ¿no? Este es un CD que además tiene textura en tu cabello, ¿no? Un arte hermoso. Que dice María El Sol, amanecer, el arte está padre. ¿Y qué tal el beso? Abres el disco y lo primero que ves es un beso que caracteriza a María El Sol. Vienen los agradecimientos, los créditos, bueno, las canciones, una dedicatoria. ¿Y qué onda con el arte? ¿Qué onda con el arte? El arte está padrísimo. Es espectacular. Acá también hay un montón de fotografías que fuera del aire nos explicabas lo que significa, ¿no? De dónde nace este disco de pandemia, por cierto. Este disco sí que fue pensado en todo lo que vivimos la gente que, el mundo entero, ¿no? Pero en específico fue inspirado, como les decía, porque mi mamá, la primera actriz, doña Josefina Echanove, partió a su residencia celestial el 29 de diciembre del 2020, no fue por COVID, y al mes, mi hermana. Entonces, fue así como de, estaba con el acta. ¿Qué está pasando, dijiste? Sí, porque estaba con el acta de defunción de una y luego con la otra. Muy seguidas. Muy, 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 de verdad. Ha sido algo realmente fuerte. Y después con la enorme responsabilidad de quedarme con la herencia de mi hermana, que es un pedacito de ella, con Damián. Damián es su hijo, yo le digo, y mi sobrinijo a la vez que es viruelas, ¿verdad? Ya soy mamá nuevamente. Y es un niño especial, lo cual conlleva mucha responsabilidad en todos los sentidos. Y después mi hermano dijo, pues aquí no me quedo y las alcanzó. Entonces, la verdad, me estoy recuperando. No puedo decir que ya me recuperé, pero pensando en la esperanza, en el consuelo que Dios me ha dado y que ante estos tsunamis, porque son tsunamis, se te mueve todo, el poderlo compartir a través de la música, abrimos con la canción, como les decía, que se llama Nos Volveremos a Abrazar, que fue grabado en el cuarto de mi hermana. No se había tocado nada, su cama, sus perfumes. Le decíamos la literata, era la culta de la familia, tenía más de mil libros. Entonces, creo que a veces como artistas, la gente cree que no pasamos por grandes cosas, ¿verdad? Y de pronto es bueno el poder decir, sí, María del Zobo, la pestaña, lo que tú quieras, pero voy al baño igual que tú. Claro. Lo mismo. Y sufro igual que tú y tengo mis batallas. Y por eso quise hacer este CD con...